Asociación Cultural Los Andes presenta Santa El primer concurso internacional de danzas y caporales, Milán 2011 Ven este 11 de septiembre desde las 11 de la mañana Envía Julio Nata 11 al Auditorio Yantileschi, Metropolitana 1 de Lampuñano Este 11 de septiembre desde las 11 de la mañana Por primera vez en Milano El primer concurso internacional de danzas y caporales, Milán 2011 Riquísimos y sabrosos platos típicos Ya sabes, desde las 11 de la mañana en el Auditorio Yantileschi Vía Julio Nata 11 en Milano ¡Nos esperamos! ¡Suma, suma, tapas, miren! ¡Hijá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pugue, pugue, pugue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chulpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auspicia! Canal de Latino 1 TV La primera web TV del mundo latinoamericano